El símbolo de todo un imperio, este es el Coliseo de Roma, lo que fue la admiración del mundo entero en una época gloriosa para ella. El símbolo de todo un imperio, este es el Coliseo de Roma. El Coliseo de Roma es un gran anfiteatro de la época del Imperio Romano. Construido por orden del emperador Vespasiano alrededor del año 71 d.C., fue el instrumento de control más poderoso utilizado por los emperadores para cortejar al pueblo. El Coliseo fue inaugurado por Tito en el año 80, el segundo emperador de la dinastía Flavia, hijo de Vespasiano, quien organizó unos festejos que se prolongaron durante 100 días. Aunque fue finalmente el emperador Domiciano, hermano de Tito, quien terminó la obra añadiendole un último piso. Su estructura interior radial estaba organizada en cinco niveles, en los que se agrupaba la muchedumbre, con áreas delimitadas según la clase social. Cuanto más cerca de la arena se encontraban, mayor era el rango al que pertenecían. El Coliseo albergó espectáculos como las peleas de los gladiadores, luchas entre animales, ejecuciones de animales a hombres. Se calcula que en estos juegos murieron entre 500.000 y un millón de personas. Os podéis imaginar las barbaridades, el espectáculo en aquella época, que se viviría en este sitio. El anfiteatro Flavio fue el lugar donde leones, gladiadores, cristianos y juegos servían como pasatiempo para una sociedad ufana sabedora de su grandeza. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y elegido también como una de las siete maravillas del mundo moderno, llegó a acoger luchas de animales y de gladiadores, crucifixiones, representaciones teatrales e incluso espectaculares batallas navales que requerían inundar la arena de agua. Es probable que estas batallas navales se celebraran en los primeros años, antes de que crearan los sótanos en los que estaban los gladiadores. El Coliseo fue el escenario en el que se realizaron grandes acontecimientos sociales que reunían a romanos de todos los estamentos, aunque estrictamente diferenciados. El emperador se situaba en una fila de asientos en la zona sur, seguido por los magistrados y senadores que ocupaban la primera tribuna. Ya por encima de ellos y en riguroso orden se encontraban los aristócratas, ciudadanos adinerados, pobres y mujeres. Un pueblo que asistía a los eventos de forma gratuita y que en caso de evacuación podría abandonar por completo las instalaciones en tan solo tres minutos, como un actual estadio de fútbol. Aquí podéis ver esta galería de túneles que los gladiadores esperaban antes de morir o de alcanzar la gloria, según la suerte que tuvieran aquel día en concreto. Quiero contaros que estos sótanos estaban conectados con el Ludus Magnus, que era la escuela de gladiadores que estaba cerca de aquí, de lo que es el Coliseo. Y a la hora de los festejos ellos pasaban por debajo y era cuando iniciaban la pelea. El hipogeo es uno de los sectores que más atrae mi atención, ya que este entramado de túneles oscuros está lleno de misterio e historias tenebrosas todavía hoy por descifrar. Un backstage lleno de trampillas y montacargas de la antigüedad, utilizados para garantizar unos juegos dignos del imperio romano. Una zona en la que bestias, gladiadores y condenados a muerte esperaban el momento de salir a la arena y encontrarse con las miles de almas que aguardaban el más sangriento de los espectáculos. Esto creo que es algo que sabréis muy bien, lo habréis visto en muchas películas. No hace falta que nombre la más famosa de todas. Cuando estás aquí te puedes imaginar cómo puede ser este aforo de más de 60.000 personas gritando el nombre de un gladiador. Que ganara una lucha contra un contrincante o incluso un animal. Lo cierto es que 2.000 años después, sus dimensiones y los restos de su entramado de túneles subterráneos, rampas y ascensores continúan sorprendiendo al mundo entero. Una experiencia cultural e histórica, pero sobre todo sensorial. Es por ello que más de 6 millones de turistas lo visitan cada año. Ya que su historia está llena de secretos y curiosidades que al igual que muchas de sus galerías, todavía no han visto la luz. Bueno y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Si os ha gustado no olvidéis darle a like al vídeo, comentadme lo que os apetezca de toda la visita que hemos realizado hoy. Asimismo quisiera invitaros a suscribiros para seguir mis aventuras y que no os perdáis muchas sorpresas que os tengo preparadas. Y una cosa recordad que... ¡Ser felices! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!